Light blue, black white, con un olorcito nuevo y todo, ¿no? A ver la cara de alegría de soya. Vamos, arriba. Y qué día para volar. Ah, se complicó. ¿Ya estás filmando? Yo tengo ahí, ¿eh? ¿Está encendida o volón? ¿Cómo haces, Che? Tomá, soya, Tomá. Pará, pará. ¿Cómo es esto? Es una tranza. ¿Cómo sabe que está filmando ahí? ¿Eh? 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 ¿Cómo sabe que está filmando? No sé. ¿Eh? 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 ¿Cómo es? No está filmando ahí. Esta no sé. Esta no la conozco. Veo que se mueve. Tomá, solo vos la entendés. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Nosotras. Enstr минутas. ¡Qué guapo! No entiendo. No entiendo.